Yo digo lo que le traté de prima, de caso, no se le va a hacer la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡En palo! ¡Mata! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Corra, para! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Viva! ¡No vienes, ¿me están oyendo?! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos allá, vamos! ¡Vamos con el otro, muchachos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, vamos con el otro, muchachos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ehhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bolazo! ¡Vamos, vamos, águila! ¡Dale! 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 ¡Dale, señor! ¡Dale, señor! ¡Gracias!